Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo avance del capítulo 50 del desafío de bots. Esta será una prueba de contacto donde los participantes se pondrán volátiles y muy sensibles a la hora de jugar, pues tendrán muchísimo contacto. Hay una parte donde Maleha al parecer golpea en el cuello a Karina y esta podría estar en grave peligro, pues se le ve como cae y se toma el cuello de una manera impresionante. También veremos que Maleha hasta le grita a Tarzán, que no sea guache. Al parecer esta prueba todo el mundo va a tener problemas y aquí empezarán muchas más las polémicas entre estos equipos. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber quién podía ganar esta noche. ¡Suscríbete al canal!